Vamos a hacer un enlace hasta Monterrey, hasta Nuevo León, con don Santiago Roel, quien es representante de la organización Semáforo Delictivo, que produce eventualmente análisis de la realidad del país en esta materia, pero con una metodología que ha logrado, bueno, pues, darnos una idea muy clara, traducir las cifras también a escenarios de lo que está pasando en el país y en sus regiones en esta materia. Santiago, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Zona Franca. Bien, ¿me escuchas bien? ¿Sí me escucha usted bien? A ver, escucho un poco lejos, no sé si acaso es un tema de producción. Un poco que tenía el celular. ¿Del celular? De México. Ya lo escucho mejor, Santiago. Sí, bueno, pues, adelante. ¿Cómo ve las cifras que le arroja el semáforo en el país? En general, en el primer trimestre de 2017, también quisiera luego particularizar la situación del centro del país. Sí, mira, ayer vimos el reporte del primer trimestre. Y nos preocupa mucho porque si el 2016 cerró mal, cerró con varios indicadores al alza, el primer trimestre del año en México es francamente alarmante. Nuestro pronóstico es que si sigue esta tendencia, pues, este año va a ser uno de los peores años de la historia reciente. Ya estamos alcanzando algunas cifras como las que tuvimos en el 2011, que fue muy mal año, ¿no? Tú recordarás que fue muy mal año. Años previos a elecciones, ¿tienes algo que ver? No, el tema es, seguimos haciendo más de lo mismo, y ese más de lo mismo tiene que ver con la estrategia del Plan Mérida y la guerra contra los narcos que inició el presidente Calderón. Esta guerra lo que ha pretendido es que bajar los índices delictivos atrapando a los principales capos de los carteles en México y extraditándolos. Y esto es lo único que ha generado, pues, es más turbulencia, se atomizan los carteles, se crea una guerra entre ellos, una lucha por los territorios. Antes de iniciar esta guerra, pues, había prácticamente dos carteles fuertes en México. Ahorita ya no sabemos ni cuántos son. Hay una pulverización. Sí, exactamente, esa es la palabra. Entonces, en vez de atrapar a los carteles, hemos evitado la solución de fondo. La solución de fondo es atrapar el negocio que los alimenta, y este negocio que los alimenta es el mercado negro de las drogas. Bien sabemos que el crimen organizado tiene varias actividades, como puede ser tráfico de personas, robo de combustible, contrabando, etc. Pero su principal fuente de ingresos y de reclutamiento es el mercado negro de las drogas, con el cual ejerce la presión a las autoridades de plata o plomo, y las va desplomando. Las va metiendo al aro, sobre todo a las autoridades locales, y se va colapsando la autoridad, y con esto nos incrementan radicalmente los índices delictivos. Bueno, eso explicaría algún tipo de delito, pero hay otros tipos de delitos que aparentemente no tendrían que ver. Bueno, el robo... ¿Ejemplo? ¿Perdón? ¿Cuál? ¿El robo a casa o el robo a negocio no estaría vinculado a la actividad de crimen organizado, o también? Mira, tradicionalmente no los vinculamos. Los delitos de crimen organizado son secuestro, extorsión, robo de vehículo... ¿Homicidio? ...obviamente, pero cuando se colapsa la autoridad en alguna localidad, en un municipio, en un estado, pues estos delitos de robo a casa o robo a negocio también están vinculados a un buen trabajo de la policía. Y si la policía está amenazada por el crimen organizado y está colapsada, también hemos visto incrementos no solamente en esto, sino también en delitos como violación. Por regiones, ¿cómo se presenta el panorama? Regiones no contaminadas o que se consideraban un poco fuera de la dinámica, ya también están viéndose invadidas. Le pregunto el caso Guanajuato, concretamente, que ya en el 2006 nos fue muy mal y en el 2007 ha empezado alarmante, como usted mismo lo dice, Santiago. Mira, en la presentación de ayer que hicimos, en el semáforo de delitos de alto impacto, Guanajuato nos aparece con dos rojos, lo tenemos en amarillo, pero sí que ha deteriorado. Antes lo teníamos en verde, a Guanajuato. Entonces, déjame decir que Guanajuato nos aparece dentro de los nueve estados con mayor proporción a nivel nacional de homicidios. Y si lo vemos por tasa, Guanajuato está ligeramente abajo de la tasa nacional. O sea, todavía no compara mal, mal contra el resto del país, está ligeramente abajo, pero hay que recordar, la tasa nacional tiene estados muy complicados que la llevan hacia arriba, ¿no? La tasa nacional es de 4.8 homicidios por casi mil habitantes en estos tres meses y Guanajuato está en 4.5, o sea, ligeramente abajo. Ha tenido Guanajuato un incremento importante. Le iba a decir eso, hace año y medio no estábamos ni de lejos, cerca de la media. En este, en este, en este trimestre ha tenido un incremento de 36% en homicidios. Y si lo vemos en cifras totales, pues hemos contabilizado, por la ayuda de LAMPIA Consultores, que es el que nos trata la cifra, 400 ejecuciones de crimen organizado en lo que va del año. En tres meses, porque se reunieron en marzo ustedes. Sí, hasta marzo. Y esto nos da un indicador, entonces, a Guanajuato lo tenemos en doble rojo, en un semáforo de ejecuciones. ¿Qué quiere decir esto? En Guanajuato la mayor parte de las ejecuciones son relativas, los homicidios, perdóname, la mayor parte de los homicidios son ejecuciones de crimen organizado. Entonces, esto es lo que está, pues, llevando al Estado de muy claramente una situación complicada. En el tema de secuestros no nos aparece mal, nos aparece en verde. En el tema de extorsión... Me llama la atención que tienes en rojo a San Miguel de Allende en secuestros. Prácticamente es el único municipio. Así es. Pero a nivel estatal no nos aparece mal, tampoco extorsión nos aparece mal, comparado con el resto del país. Robo de vehículos tampoco nos aparece mal Guanajuato, es buena noticia. Es decir, entonces tienes un indicador ahí importante, que es el homicidio que está creciendo rápidamente, está directamente vinculado a ejecuciones de crimen organizado, y este es el principal problema de Guanajuato en el tema de delitos de alto impacto. Ya en robo a casa sí nos aparece en amarillo Guanajuato, ligeramente abajo de la tasa nacional, y en robo a negocios sí nos aparece en rojo, es decir, por encima de la tasa nacional. También tu vecino Querétaro estaría en doble rojo. Y lesiones dolosas, es un delito interesante de lesiones, porque tiene que ver con jóvenes, con pocas oportunidades en la vida, generalmente se manifiestan a través de esta violencia. Y por igual este tipo de jóvenes a veces son reclutados por el crimen organizado. Entonces, esto tiene que haber una política social en Guanajuato, lo que sugerimos, directamente destinada a los jóvenes en riesgo, en los barrios, en las zonas, en los municipios donde se ubiquen. Y en el tema de violación, afortunadamente Guanajuato nos aparece en verde, pero hay que recordar, comparado con el resto del país, pero hay que recordar que justamente en mayo, en marzo y abril, son los meses en que empieza a crecer esto. Bueno, en violación aparece el semáforo en rojo en León. Sí, yo te estoy hablando de la presentación nacional, porque desafortunadamente vengo llegando aquí al hotel en México y no tengo internet todavía para verlo. Pero a lo mejor tú lo tienes ahí, tú puedes... Lo estamos incluso poniendo en pantalla. Perfecto. Y te quiero preguntar en cuestiones conceptuales, ¿urge revisar la estrategia? ¿Es un tema para 2018 o no podemos esperar tanto? Aunque hay analistas como Alejandro Hopp que dicen que ya este gobierno nomás va a patear el bote en los próximos 18 meses, que ya no se debe esperar más de eso. Yo no veo por qué no podamos... Mira, no tenemos que revisar nada. Les digo, obviamente tenemos dos iniciativas en el Congreso que ayudarían mucho a bajar esta tensión que tenemos, esta guerra. La primera es muy sencilla. O sea, México es un gran productor de amapola. Pero el 100% de este cultivo se va a la producción de heroína para el mercado de exportación ilegal a los Estados Unidos. Y la iniciativa no es nuestra, pero nosotros la hemos tomado como si lo fuera. Estamos promoviendo que México regule el cultivo de la amapola. ¿Para qué? ¿Regular es legalizar? Sí, para que se produzcan medicamentos legales, como la morfina, la coreína, cualquier otro opioide que tenga que ver con el cultivo de la amapola. Actualmente México importa la totalidad de estos medicamentos, que no los produce. Y podría seguir el modelo de Turquía, que es muy exitoso. Turquía también tenía este grave problema, gran productor de amapola, gran productor de heroína. Y cuando lo regula, se convierte en un gran exportador de medicamentos. Aquí no estamos hablando de nada, digo, aquí no hay ninguna duda, ¿no? No veo por qué no lo estamos haciendo. O sea, los campesinos, en lugar de ser criminalizados, se traerían un marco de economía legal, no tendrían las utilidades, pero tampoco las amenazas que se cierran sobre ellos. Le bajan la violencia a Guerrero, Morelos, Estado México, el Triángulo Dorado, y son los vecinos de ustedes que los están contaminando con esta violencia. Eso es lo primero, eso es de ya, eso no voy a que tengamos que esperarnos. Te voy a decir el único obstáculo que tenemos en ello. Los gringos se oponen. Los gringos se oponen a que lo hagamos porque dicen que México no está preparado. Hombre, pues entonces ellos quieran que le sigamos mandando la heroína, que México es el principal productor de heroína, o no entiendo qué está pasando, ¿no? Esto vendría a darle, como dices tú, trabajo honrado, bien remunerado a muchos campesinos, y le quitaría una fuerza económica tremenda a las mafias de México. Y el otro punto que tampoco tiene chiste, ya no debe alarmarnos, y yo creo que los mexicanos ya lo entendimos, debemos regular de ya la marihuana, no solamente la médica, sino la recreativa, porque es la recreativa la que le quitaría negocio a las mafias. La marihuana, hay muchos modelos exitosos en el mundo, pero por no ir... ¿Incluso en Estados Unidos? Uruguay o California, tú escoge. El de Uruguay está más manejado por el gobierno, donde California es más enfocado a la iniciativa privada, pero el que quieras va a funcionar mejor que lo que tenemos actualmente. ¿Ves a nuestra clase política sensible a esto, o está llena de prejuicios y del qué dirán, y de miedos a cuestiones novedosas o innovadoras? Mira, yo siento más bien que le temen a la opinión pública. No están seguros de que los mexicanos le estemos a favor de esto. Y a veces sí pasa que tú comentas estos temas, y te sale alguna mamá o papá por ahí y dice, oye, no, es que a mí me preocupa mucho que se regule la marihuana, o se regalice, porque ahora mi hijo va a encontrar la marihuana en cualquier lado. Y hay que explicarle al señor o a la señora que la marihuana actualmente la encuentra su hijo en cualquier lado. ¿Pero particularmente en zonas de riesgo que los exponen? Pues en mi caso, con sus amigos, en la prepa, en la secundaria, o como tú dices, en zonas de riesgo, porque además... El dealer, el que la lleva a la universidad, ahorita está siendo atacado por el mercado, ¿no? Pues sí, o va a ir con un artomenudista que deja tú, ojalá le vendiera la marihuana, pues le va a tratar de vender porquerías muy peligrosas de droga. O sea, entonces, ¿qué mejor que pudiéramos tener un esquema regulado, manejado por el Estado? El Estado no es el gobierno. El Estado somos la sociedad y el gobierno. Vigilado como es los medicamentos, o el tabaco, o la cerveza. Actualmente, pues tú sabes muy bien, y estos chavos menores de edad consiguen más rápidamente un carrujo de marihuana o cualquier porquería, más rápidamente que una cerveza. La cerveza no la van a poder comprar si son menores de edad. Pero yo creo que a eso es lo que le están temiendo un poquito los políticos. Entonces, tenemos que entenderlo los ciudadanos y tenemos que presionarlo en los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la violencia en México no va a bajar, va a seguir subiendo si seguimos haciendo más de lo mismo. El mundo está cambiando. Canadá va a regular todas sus drogas en el 2018, justamente para proteger a sus jóvenes y para quitarle el mercado a las mafias. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Pero si nos da miedo todas las drogas, bueno, pues empecemos con estas dos, que no tienen mucho chiste hacerlo. Hay modelos muy exitosos. Hay modelos en otros países de otras drogas. Pero para no ir más allá, pues podemos empezar con esto. No sé cómo lo veas tú. Bueno, veo a la clase política muy lejana de embonar con esto hoy en día. Pero ¿cómo ves a nuevos líderes políticos que pudieran abrirse paso en 2018 de la sociedad civil, independientes, estilo Kumamoto, etcétera? No van a surgir si no sienten que la sociedad lo demanda. Los políticos son un termómetro natural, tienen un termómetro muy bien integrado de qué es lo que está pensando la sociedad y por dónde van los votos. Si nosotros no lo entendemos los ciudadanos, tan o menos del 50% de los mexicanos, y presionamos, no va a cambiar esto. Son cobardes los políticos. Así sean independientes y nuevos. Es lo mismo. Hay que presionar a los políticos. Y desafortunadamente así es. Son cobardes. Bueno, una última pregunta ya sobre Guanajuato. Aquí nos dicen y nos dicen las autoridades que las cifras no son las que presentan los diferentes indicadores, que no estamos tan mal, que hay lugares peores, y que todo lo que nos afecta es casi, casi de carácter externo. En ese sentido, ¿cómo ves Guanajuato, Santiago? Pues lo veo a los políticos haciendo lo mismo que hacen el resto de los políticos en México, negar o minimizar el problema. Los datos que aparecen en el semáforo electivo son de ellos, son de la Procuraduría del Estado de Guanajuato. Son datos, no son percepciones. Y pues ahí estamos viendo en dónde sale bien y en dónde sale mal Guanajuato. Y podemos comparar a Guanajuato contra el resto del país, pero también podemos compararlo contra sí mismo. ¿Qué le diría a las autoridades? Entonces, el nuevo paradigma es compartir el problema, compartir la información y compartir las soluciones con la comunidad. Estos, si están haciendo lo que tú dices, no ayuda en nada. Al contrario, esto complica las cosas. Y sí se ve que Guanajuato, desde el año pasado, trae graves problemas por las tendencias que trae. Si sigue así Guanajuato, pues va a estar en los primeros lugares. Dios no lo quiera, pero pues si no hacemos nada, eso es lo que va a pasar. Por culpa de los políticos cobardes, que una vez más minimizan o niegan los problemas, en vez de tomar el toro por los cuernos. Entonces, volvemos a lo mismo. En México, en Guanajuato y en México entero, somos los ciudadanos los que tenemos que poner el dedo en la llaga y estar insistiendo. Esa es la misión del semáforo electivo. Dar la información al ciudadano y a los medios de comunicación para que con ello exijan mejores cuentas del gobierno. Muy bien. ¿Sientes que las cifras del Secretariado Nacional de Seguridad están siendo confiables? ¿Que no se les está metiendo mano también para simular una realidad menos complicada? Qué buena pregunta la tuya. Hay estados que sí le mueven. No lo he detectado en Guanajuato, pero sí lo vimos en Quintana Roo, lo vimos en Veracruz, sobre todo antes de elecciones, ¿no? Hay un manipuleo ahí en algunos estados. Pero si ves las gráficas es muy claro esto. No puedes ocultar la realidad, por lo menos no por mucho tiempo, ¿no? Pues no, si tú me estás presumiendo como presumía a Quintana Roo, que había bajado radicalmente todos sus delitos, pues dime cómo, ¿no? Cómo le hiciste. Y dime cómo empatar eso con la percepción ciudadana que es negativa, ¿no? Y las notas del periódico. Entonces, cuando hay una gráfica que se mueve así, muy bonita, para abajo, en todos los delitos, nadie se la cree ya, ¿no? Claro, cómo. O sea, ya el mundo cambió. Ya no nos atragamos estos tíldoras, ¿no? Y muchas gracias a la Internet, a estar enterados, y a estar participando. Por eso, me gustaría invitar a tu auditorio una vez más a nuestra página. Por favor. Semafro.mx. Semafro.mx. Ahí pueden ver el semáforo de Guanajuato, ver el detalle, por el municipio, y que se sumen a nuestro Facebook, Semáforo del Tivo. Que participen, que compartan la información. Las redes sociales deben de contribuir a combatir la corrupción, la impunidad, y en este caso también la inseguridad. Lo pondremos también en la nota que publicaremos de esta entrevista, Santiago, para que la compartan. Te agradezco mucho la entrevista. Qué pena que no pude darte más datos específicos por falta de Internet, pero... Estaremos en contacto. Muchas gracias. Y estuvimos pasando imágenes de la página tuya, que están muy descriptivas. Muy buenas tardes. Sí. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues usted puede consultar toda esta información de primerísima mano en la página semáforo.mx, semáforo delictivo. Déjenme darle bien los datos. Ahí las tuvo usted viendo. Sí, semáforo.mx. Bueno, vamos a otros temas. Vamos.